Música ¿Diga? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho ya? Todavía no Pues hazlo, ahora mismo No estoy preparada Ese tipo corre 20 minutos todas las mañanas ¿Qué más necesitas saber? Ray, te lo digo yo Ese tipo es peligroso Y no quiero ¿Oye? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ojalá se cayesen del caballo y se romcieran los cuelos. ¡Gracias! ¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Hola, traigo un paquete. ¿Puede firmarme aquí? Muchas gracias. Que pase un buen día. Buen día. Buen día. Buen día. No agradecia. Buen día. ¡Vamos! Tiene que estar a punto. ¡Muy bien, monada! Veamos lo que guardas para mí. Un estuche precioso. Y una cajita maravillosa. ¡Muy bien! Ven con mamita. Ya te tengo, cabrito. Y una cajita maravillosa. Y una cajita maravillosa. ¡Vamos! 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 No sé si se han ido a la corbata. La señora me dijo mal. No, no, no. Yo tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar. Espere aquí. Venga, vámonos. Muy bien. Ya los ves. Me parece que los ves. Tengo que dejar esta mierda de trabajo. Primero llega un repartidor con el paquete. Después el sano corredor mañanero vuelve a casa. Luego aparece su amigo. Figúrate. Llevaba tres semanas observando la casa. Tres semanas. Y ni un paújo, ni una variación. Jamás cambió ni un detalle. Siempre igual. Tengo que abrir mi tienda. Es casi medio día. Hasta luego. Adiós. Tú eres del ácido, eres forestero, ¿eh? Tú eres del ácido, eres del ácido, eres del ácido. ¿Puedo hablar con Abel Crow, por favor? ¿De verdad? No, no, no. Ningún mensaje. Gracias. ¡Abajo! Tiene un poco de respeto. ¿Puedo hablar con Abel Crow? ¿Sería tan amable de decirle que el libro que me encargó ya ha llegado? Sí. No, él ya lo sabe. Gracias. Adiós. Hola. Hola. ¿Solo esto? Sí, nada más. Espere un segundo, por favor. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Nada, nada. No se preocupe. Este libro, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a ver. Lleva impuestos... federales, estatales y locales. 56 dólares con 67. ¿Cuánto? Lo que marca 56 dólares con 67 y estas máquinas no mienten. Está drogada. He comprado un libro de bolsillo de segunda mano. ¿Drogada? ¿Son drogas lo que lleva en la bolsa? No. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué demonios es todo esto? Abre esa maldita puerta. ¿Me va a obligar? Si es necesario, sí. Mire, amigo, tengo una Smith & Wenson bajo el mostrador apuntándole. Y si no se da prisa, voy a dispararle justo en el rabo. No puede hacer eso. Naturalmente que puedo hacerlo. En este barrio podemos disparar a los intrusos. Podemos hacerlo impunemente. ¿Qué me pasa esto a mí? Venga, acabemos de una vez. Saque todo lo que ha metido en la bolsa. Vamos. No tengo 56 dólares, ¿sabe? Le va a costar 60. No sabía que tenía también este. Vaya sed mierda. En este caso, ponga los libros sobre el mostrador. Sí, sí, claro, claro. Y nunca, nunca más intente robarme, ¿lo ha entendido? Sí. Muy bien, y ahora largo de aquí. Sí. La puerta está abierta. Gracias. De nada. ¡Que pase un buen día! Cariño. Esta es una de las cosas más extrañas que he visto en toda mi vida. Y fui policía durante 25 años. Normalmente, ¿sabes? El cliente entra y atraca al propietario. En fin, se supone que es así como funcionan las cosas, Bernie. Ellos entran y tratracan. ¿Cómo has entrado? Has dejado abierta la puerta trasera. Yo no hubiese podido entrar de ninguna otra manera porque no sé cómo saltar un cerrojo. ¿Tienes permiso para usar esa pistola? Dime, ¿hoy día dan licencias a los expresidiarios? Ray, estoy ocupada. Sí, sí, ya lo veo. ¿Qué quieres? ¿Qué crees que quiero? Quiero 20.000 dólares en metálico ahora mismo. Y quiero un abrigo de visón para mi mujer. Ya me empiezo a cansar de pedírtelo. Ray, lo conseguiré antes del fin de semana. ¿Te doy mi palabra? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque Abel Crow murió anoche de un ataque al corazón en el Hotel San Francisco. Debía tener un índice de colesterol muy alto. Así que será mejor que encuentres un comprador para ese sello muy, muy deprisa. ¿A quién conoces que compre sello? Ese no es mi problema, no. No, no, mi problema. Es controlarte para que hagas el trabajo. Ray, no voy a hacer ninguna cosa estúpida. Ni tampoco voy a robar a nadie que no se lo merezca. Oh, por favor. Por favor, ahorrame tus consideraciones éticas. ¿Tienes una semana? ¿Una semana? Ajá. Compradores de oro, plata, diamantes, joyas, dinero inmediato. Pago al contado. Sellos. Los sellos son un negocio de Nueva York en su mayor parte. Aquí es difícil. Es que, verá, estoy metida en un pequeño lío. Vete a Nueva York. Aunque no estoy seguro de que consigues venderlo. Ya, está bien. Si oye hablar de alguien... Traigo más cosas. Esta me costaría venderla. Es muy singular. Con esta no hay problema. ¿Vin? Fantástico. Ahí tengo más cosas. Un Rolex Oyster Perpetual. ¿Lo de siempre? Gracias. Es un placer para mí. Bernie. Ya sé que te gusta buscar tus trabajos. Pero has dicho que estás metida en un lío. Conozco a alguien, cliente, desde hace mucho tiempo. Y conozco la mercancía. Es muy tentadora. ¿Es un IBM? ¿Cómo? Italiano banquero mafioso. No, no, no. Nada de eso. Nada que se le parezca. Es dentista. ¿Dentista? Señor, sígueme, oso, por favor. Venme a Rodenberg. Bernis. Bernis. Bernis Rodenberg. No es nada grave, señora Rodenberg. ¿No? Muchas veces, cuando los niños van al dentista, tienden a asustarse mucho. Y a veces ni siquiera asustan. Luisito, no te asustes, que no te van a hacer ningún daño. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Relájese. Sí, ya estoy mentalizada. Abra la boca, por favor. No. Por favor, Abra. No. Abra la boca, por favor. Solo he venido a hacer una consulta. ¿Dónde está el doctor? Abra la boca. No. Gracias. Buenos, buenos días. Gracias. No pretendía. Perdóneme. ¿De veras? Hola. Sí, permítame que... ¿Qué tal estamos? Solo una carie, por lo que podría... Bueno, muchas gracias. Ahora puedes tomarte un descanso. Que se alivien sus bolitas. Mola ni inferior. Gracias. Cierra la puerta. Bueno. Abra bien la boca. No. Vamos. No. Venga, abra la boca. Gracias. Bueno, chica. El señor Pagliff es un hombre muy simpático. Sí lo es. Dijo que confiara en usted. Él puede confiar en mí. A lo largo de los años le he comprado muchas joyas. ¿Ah, sí? Unas joyas que ya no tengo. Alguien me las robó. Mi antiguo marido. Me gustaría mucho recuperar esas joyas. Llame a la policía. Bueno. Bien. No pasa nada. Es un instante. Muy bien. ¿Sabe? Casi toda mi clientela es hispana. Muchos están aquí ilegalmente y me pagan en metálico. Dinero que no declaro. Ya está. Se la adormecerá dentro de un minuto. No ha sentido nada, ¿verdad? Con ese dinero compré joyas. Cuando mi marido y yo nos separamos, él fue a nuestra caja fuerte del banco y la limpió. Así que no puedo hacer nada oficial al respecto sin que se enteren en la tienda. Bien. Abra la boca. Ya falta poco. Muy bien. Buena chica. Y él guarda las joyas en su casa. ¿Qué? Digo que sí. Él guarda las joyas en su casa. Ah, en su apartamento. No sé por qué. Supongo que le gusta enseñárselas a sus novias. Que tienen muchas. No es lo que podría llamarse un sabiduría. No sé usted. Pero a mí siempre me han atraído los tíos con un buen paquete. Bien. Vamos a ver. Mi portero abajo y yo tengo incluso la llave de la casa. ¿De verdad? ¿Cómo? ¿La tiene? Sí, naturalmente. Que esto cerrada vez está allí. ¿Por qué siempre anda por bares ligando con todas las golfas que encuentran esos antros? ¿En cuánto están valoradas las joyas? ¿Qué? ¿En cuánto están valoradas las joyas? Ah, unos 100.000 dólares. Tontoerías. De acuerdo. ¿Valen más? Estoy dispuesta a pagarle 10.000 dólares por el trabajo. Abra más la boca, por favor. 25. ¿Qué? 25.000 es lo que necesito. Pero, por Dios, si tiene la llave y voy a decirle dónde están todas las cosas. No podría ser más fácil. Hágalo usted entonces. ¿Se ha vuelto loca? 25.000 dólares. Lo toma o lo deja. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¿Cuándo lo atrapa la noche? No, de día. ¿Entonces va a hacerlo? Quizá. ¿Qué es eso? No me dijo que hubiera alarma. ¿Qué es eso? No, de día. ¡Yo! Hola, soy ya sabes quién Y no estoy ya sabes dónde Así que déjame un mensaje cuando oigas el ya sabes qué Chao Hola, Christopher, soy Frankie Voy a estar en el Mayday después de las nueve Me encantaría verte Así que ven a verme, ¿vale? Adiós, guapo Por favor A este tipo le gustan realmente los congelados Oh, sí Preciosas, preciosas Muy bonito, muy bonito Bien, ¿qué te está esperando en el armario? Vamos a ver Uy, eso está muy bien Qué bonito es todo Se viste realmente bien hoy ¿Y qué habrá detrás de la puerta número dos? Oh, ¿quién sabía que esto estaba ahí? Yo no lo sabía Es fantástico Tiene cosas preciosas Creo que el Gran Gaspi sentiría mucha envidia Pero, ¿qué es lo que recuerdo del otro armario? Ah, esto es Esto No, esto no me lo pondría nunca Sería incómodo para hacer el amor al aire libre Ay, este sí Y con este sí Se podría pasar una buena Ah, qué gusto Tenía la pena de llegar a casa Yo también ¿Te apetece una copa? ¿Qué haces tú? Primero la copa Y luego... Mierda, mierda ¿Qué haces? Poniéndome cómoda ¿No es lo que siempre se dice en las películas? Cariño, voy a ponerme cómoda Sigue siendo la mujer práctica de siempre Tengo que dejar esta mierda de trabajo ¿Ves? Y esto también Mierda Deja al menos que me quite los zapatos Ya has olvidado que necesito mucho hacerla para contigo Sin quitarme los zapatos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Qué potencia sexual tienes de muchacho ¡Ah! 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 ¡Madrina! ¡Ay, mal Guiat! ¡Ay, mal gris! ¡Ah, ah! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Descufre, mierda! Ah, ¿eres tú? ¿Qué quieres? No has contestado a mis llamados. Te dije que no quería volver a verte. Sin una explicación, dime qué es lo que te ocurre. No me pasa nada. Déjame en paz de una vez. No te alejes de mí cuando te estoy llamando. Está bien, pero no grites. Baja la voz. ¿Qué dices, Chukero? ¿Te alejes de mí? De acuerdo, tranquilízate. Hablaremos si quieres. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco? ¡No! Disculpame. Hola. Soy ya sabes quién. Y no estoy ya sabes dónde. Así que déjame un mensaje cuando oigas el ya sabes qué. Chao. No es que no haya visto antes gente muerta, ¿entiendes? He visto montones de muertos. Pero este tipo estaba más que muerto. No sé qué carajo tenía clavado en el pecho. Parecía como un juguete de cuerda. Quiero decir que hay que estar loco, ¿sabes? Hay que estar realmente loco. Para apuñalar a alguien de esta forma era muy extraño. Quiero decir que era muy raro. No lo comprendo. Pues sales de la cárcel. No haces nada malo. Y de pronto empiezas otra vez a hacer trabajitos de esos. Carl. ¿No entiendes que me preocupe por ti? ¿Se te ha ocurrido pensar que yo no tengo montones y montones de amigos y que si te pierdo a ti perderé a mi mejor amiga? Carl. ¿Tú no lo entiendes? No sabes lo que está pasando. Deja que te lo explique. ¿Conoces a Ray, el policía? Viene y me dice. Tengo algo que creo que te puede interesar. Tengo un par de guantes que olvidaste hace cinco años durante un atraco. ¿Y sabes por qué sé que son tuyos? Pues porque en el interior hay unas huellas dactilares. Las tuyas, Carl. Yo eso ya lo sabía. Olvide allí los guantes. Él los cogió. Los guardó en la comisaría. Solo tiene que llamar a la policía y decirles. Yo sé dónde están esos guantes. Así que yo le digo. Ray, ¿qué es lo que quieres? Y él me dice. Quiero veinte mil dólares y un abrigo de visón para mi mujer. ¿Sabes lo que eso significa? Significa hacer trabajitos o volver a la cárcel. Y esta vez probablemente por asesinato. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia? Oh, Carl. No sé, Kilda. Podrías ir a la tele a uno de sus concursos y conseguir, ya sabes, la pasta. ¿Tienes alguna sugerencia? A mí me parece mejor idea que vayas buscando otra mejor amiga. Yo sé que un buen cuidado dental para sus hijos vale lo que sea. Y en la clínica Sheldrake nos aseguramos de que sea un precio que ustedes puedan pagar. En momentos como este deben preguntarse a sí mismos, ¿por qué pagar más? Así es como la gente de esta ciudad está acostumbrada a ver a la doctora Sheldrake. Pero a las diez cuarenta y cinco de esta mañana fue detenida bajo la acusación de haber asesinado brutalmente a su antiguo marido, Christopher Marshall. Marshall vivía en esta elegante zona. ¿Y bien, cariñito? Es la hora de comer, Ray. ¿De veras? Quédate donde estás, la graza. ¿Qué es de nuestro sello? ¿Quieres tu sello, amito Ray? Pues te lo voy a dar ahora, mimita, no hay ningún problema. Yo no quiero el sello. Pero si lo tengo aquí mismo. Ven, escúchame. No te preocupes de nada, amito Ray. Yo no quiero el jodido sello. Quiero el dinero que te van a dar cuando lo vendas. ¿Entonces tú sabes lo que tienes que hacer? Tienes que encontrarnos un comprador. Quizá pueda pegártelo y mandarte por correo a San City. O donde quiera que los jodidos, policías, vayan. Escúchame, escúchame, maldita sea. Dame las manos de encima, Ray. Recuerda que fui campeona de boxeo de la prisión del Estado. ¿Con qué campeona de boxeo? Ya está bien, Ray. Por lo que recuerdo, estuviste en una prisión femenina. Te voy a dar una... Ya te lo advertí. Si no me escuchas, ese es tu problema. ¡Berlick! Mi nariz. Mi nariz. Perdona. Lo siento. Ya te lo avisé. Ya te lo dije. Y ahora vamos a calmarnos. ¿De acuerdo? ¡Cerda, hija de puta! ¡Vamos a dejarnos de un amor! ¡Estás acabada! ¡Estás acabada! Pienso volver a abrir tu caso. Vas a ser campeona de boxeo de la prisión del Estado una vez más. ¿Me oyes? Dame otra oportunidad, Ray. Te conseguiré dos abrigos. ¡No! Dios mío. Lo siento. No estaba en la ciudad. Carson, mírate. No me digas. No te preocupes. Tranquilízate. Todo esto es como una pesadilla horrible. Siéntate. Tienes que sacarme de aquí. Por favor, por favor, sácame de aquí. Me han tomado las huellas dactilares. Me desnudaron. Llevo bragas de algodón. De esas que llegan hasta aquí. Siéntate, por favor. ¿Te ayudó mi colega Bates? Estuvo aquí. Dijo que vendrías. Eso fue todo. ¿Quién es? Un abogado de mi compañía. No es más que un niño. Bueno, tiene 27 años. ¡Oh, las fotos! Esas fotos son horribles. ¿Dónde habrán ido a parar? ¿Quién va a verlas? Escucha. Escucha. Deja que te diga lo que pasa. ¿De acuerdo? Te retienen aquí porque piensan que el arma del crimen provenía de tu consulta. Es de no sé qué clase de instrumental de dentista. Todo eso ya lo sé. Prueba aparente. Exacto. ¿Y eso qué es? Bueno, quiere decir que la policía piensa que tal vez... No. ¿Cuánto tiempo? No pueden detenerte más de 72 horas. ¿Y eso cuánto es? ¿Qué? Sí, cuántos días. Ah, bueno, son... Son 72. ¿Cuánto es eso? A ver, tres días es. ¿Tres días? ¡Por Dios! ¡Me voy a morir aquí dentro! ¡Me voy a asfixiar dentro de estas bravas! ¡Has olido a este lugar! ¡Es como una asquerosa fábrica de desinfectantes! Escúchame. Escúchame, por favor. No vas a morirte aquí dentro. Tú no mataste a Christopher. ¿Te engorré? Claro que no lo maté. Bien. Entonces yo te sacaré. Así que no te preocupes. A ver. Tú no les contaste nada, ¿verdad? No. Bien. Bueno, no... Sí, yo... Les conté algo. Oh, ¿el qué? Pues... Les conté que el otro día estaba hablando con una de mis pacientes... Y le dije que Christopher deja sus joyas tiradas por todo el apartamento... Como para que se las robe cualquiera. Una mujer negra. ¿Sabes? O sea que... Bueno... Christopher la sorprendió robando y entonces... La policía dijo que había pruebas de robo. ¿Sí? Puertes de armarios forzadas... El sistema de alarmas había sido desconectado. Vaya... Eso... Eso no lo sabía. ¡Claro! ¡Siempre estás fuera de la ciudad! ¿Cómo dijo que se llama esto? No lo recuerdo. Caramba. Un arma letal muy eficaz. Muy inteligente. ¡Basta con darle un puñetazo al tipo y ¡zas! Repíteme otra vez las señas. Uno, uno, cuatro, tres. Unión de gays y lesbianas indios americanos. ¿Qué es esto? Una de las direcciones. ¿Qué te parece? ¿Quieres entrar? ¿Qué es esto? Aquí dice lugar de trabajo. ¿Qué te parece? ¿Quieres entrar? Eh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a llamar al departamento de información. A lo mejor nuestra amiga tiene antecedentes. Según los últimos datos facilitados por las asociaciones de consumidores... Muy bien, señora Kirchman. Bueno, si volverá y dígale que me llame, por favor. Es realmente importante. Tengo que pedirle perdón por una cosa. Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias. Adiós. ¿Sí? Señorita Rodenbar. Mi nombre es Carson Burrill. Soy el abogado de las señoritas El Drake. Y tenemos que hablar. Y ahora pasemos al capítulo de suceso. Ah, ¿sí? Durante la noche de ayer... ¿De qué se trata? Ah, sí. Bueno, señor Burrill, tengo que decirle que esta noche me es imposible. Sí, no, lo comprendo. Mire, yo le llamaré. De acuerdo. El resto, por tiempo, la lectura tiran en un metro. Y esto ha sido todo por él. Sí, no, lo comprendo. Sí, no, lo comprendo. No. 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 Sí, no. 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 ¡Abre, policía! ¡Policía, déjenos pasar! ¡Tenemos una orden de arresto! ¿Qué hacemos? Él estaba hablando por teléfono. ¡Abre, policía! ¡Abre, policía! ¡Abre, policía! ¡Abre, policía! ¿Seguro que tienen un permiso legal? ¡Sí, estoy segura! La dirección es equivocada. ¡Esas de ahí son las equivocadas! ¡Esta es la dirección correcta! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Esto es asombroso! ¡Seguro que... ¡Seguro que nadie hay! ¡Seguro que hay! ¡Seguro que hay! y arriba... Nada que le importe. Váyase. No deja porque irme. Este es un país libre y yo pago mis impuestos. Preparados, preparados. Voy a pasar. Voy a pasar. Gracias a Dios. Esto es asombroso. Bueno, registro en toda la casa. ¿Qué estamos buscando? Joyas, instrumentos para robar, drogas... ¿Y qué más? Una mujer negra. Una mujer negra. Una mujer negra. Espero que nos hayan dado la dirección correcta. ¿Hola? Me acababa de fregar el suelo. Menuda putada. Bienvenidos al Rumble. Un acuario que es una extraordinaria experiencia que patrocina para ustedes la Academia de Ciencias de California. Acompáñenos a Edgar Reyes, que simula la vida real de las profundidades submarinas con su gran variedad de especies. Con su habitante de los océanos y ocasionalmente por los... ¿Le molesta? ¿Verdad? ¿Verdad? Asienta con la cabeza. Estoy... ¿Estoy hablando con la persona indicada? Bueno, esto es ridículo. Siéntese, abogado. ¿Vayamos a algún sitio donde podamos estar solos? No. ¿Sabe? Usted tiene un problema. La policía, aunque fuese idiota, sabe que la última persona que emplearía un instrumental de dentista para cometer un asesinato sería precisamente un dentista. Y usted, por otra parte, estuvo en la consulta de la doctora Seltrake y pudo haber robado con gran facilidad ese instrumento. ¿Me está escuchando? Porque no puedo ni empezar a contarle los problemas en los que está metida. ¿Qué quiere? Quiero saber si usted mató a Christopher Marshall. Muy bien. ¿Estaba usted en su apartamento cuando le asesinaron? ¿Vio usted quién lo hizo? Cuéntamelo, de verdad. Me gustaría saberlo. Diga a la doctora que mantenga el pico cerrado. Ya es un poco tarde para eso. Entonces será mejor que le diga que si me detienen por este crimen, ella será mi cómplice. Usted es abogado y lo sabe. ¿Qué dice? ¿Que ella planeó todo esto? Venga ya. ¿Quiere jugar conmigo? ¿Es eso? Bien. Se trata de su palabra contra la de usted, lo que para usted es malo. A menos claro que alguien más estuviese enterado del trato. Hay alguien. Pero no quiero meterle en esto. Entonces coja un barco. Coja un avión. Visite a Argentina. O averigüe quién lo hizo en realidad. Estupendo. Dedíquese a realizar una investigación mientras todo el departamento de policía de San Francisco la está buscando. Acepte mi consejo. Es gratuito. Desaparezca. Esperamos que hayan disfrutado de su visita y que vuelvan a la vez. Gracias. ¿Se ve? ¡Ray! ¡Al teléfono, Ray! ¡Sí, ya voy! Dios mío, no me dejen en paz. Es el puñetero teléfono. El mundo entero tiene que pararse por el puñetero teléfono. Soy Ray Kisman. Ray, soy Bernie. Mira, necesito que me ayudes. Anoche la policía... Dime exactamente por qué debería ayudarte. Ray, escúchame. ¿Eh? Ray, tienes que escucharme. ¿Tienes un abrigo de visión para mí? ¿Qué hay de eso, eh? ¿Eh? ¿Eh? Estoy metida en un problema jodidísimo. Oye, no quiero ir a hablar de toda esa mierda. ¿Me entiendes? ¿Eh? 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 Mierda. Hola. ¿Me oyes? ¿Así que vamos a ir de un bar a otro? Ese es el plan. ¿Buscando qué? A gente que conociese al muerto. Hay que empezar por alguna parte. Yo no puedo entrar ahí. Parece como para los yuppies del infierno. No, 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 no. Espera, espera. ¿Qué quieres decir con no? Ven, en solo un minuto. Vamos. Un minuto. Perdón. ¡Un minuto! ¡Cals! Si recubres tu estómago con una capa de aceite de oliva, puedes beber toda la noche sin emborracharte. ¿Es verdad eso? Lo leí en el Wall Street Journal. Consejos para ejecutivos que salen mucho. Estupendo. ¿Qué estás haciendo? Dame eso. ¿Qué estás haciendo? ¡Déjalo ahí! No, no puedes dejarlo ahí abierto. Ahora tenemos que pagarlo. No te comprendo. Serías capaz de robar el edificio, Chrisley, pero ahora tenemos que pagar una simple botella en aceite de oliva. La cuestión no es lo que robas, sino a quién se lo robas. Y védéselo. Un kirchoyal, por favor. ¿Te parece que lo siento nada? ¿Qué va a ser? Un cimo de arándano. Yo tomaré un kirchoyal, sí, que no. Para él de a ver, quiero comprar que cuervo, jota. Yo soy perdido, quiero un kirchoyal. No te pongas nervioso, Carl. Cálmate. Dele un kirchoyal. De acuerdo. ¿Pero a ti qué te pasa? Es el sitio, me siento como en una convención de niños bien. Tranquilita. ¿A qué entran tantos tíos? No sé. Me resulta un poco bueno. Mírale bien. Nunca saliste, o digamos, le conociste, ya sales íntimamente. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Yo estoy bebiendo un kirchoyal, sí. A lo mejor puedo invitaros a alguien que estéis bebiendo algo. Probablemente no querréis beber conmigo, ¿verdad? ¿Y qué? ¡Y cuando no os dediquéis a lo que quieran los hombres! ¿Había alguna persona concreta? ¿Alguna persona habitual? No, siempre diferente. Se le sentaban encima más culos con retrete. ¿Qué expresión tan bonita? Y tíos también, si quieres saberlo. Me llamo Coseflen. Soy, 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 soy Géminis. He perdido la... No, no las habrás visto. La llave de mi BMW. ¿Había que estaban aquí? No las has visto, ¿verdad? Voy a cortar este rollo. ¿Te apetecería? ¡Guau, guau, guau! Conmigo. ¿Son ustedes policías? Lo sabía, estaba seguro. En el momento que entrara, lo supe. ¿De verdad? No me diga. Vea que el tipo de allí es mi compañero. Es el jefe de homicidios. No parece, ¿verdad? ¡Guau! ¡Guau! Perdona, camarero. ¿Puede ponerme tres Vlad Rusyan? Gracias. Sirva, sirva. ¿Usted tiene cuatro Vlad Rusyan? De acuerdo. Me gustaría pagar cuatro Vlad Rusyan. ¿Qué tal funciona ese aceite de oliva? No lo sé. Vete. Déjame en paz. Apártate de mí. Habrá las nueve. ¡Guau! ¿Te importa que nos sentemos? Siempre y cuando no seáis un par de puñeteros dentistas. Los tipos como Christopher son como pájaros, ¿sabes? No puedes poseerlos. Solo puedes esperar a que vuelvan volando a verte de vez en cuando. Solo entiendo. ¿Y sabéis? ¿Qué? Que vosotros oléis a ensalada. ¿Qué? 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 Entra. Entra. Cuidado con la cabeza. Llévelo a casa. Sí. Buenas noches, Carl. ¿Sabe una cosa? Se parece usted un poco. Se parece un poco a Elvis Presley. Bueno, no cuando estaba gordo y tomaba droga, sino antes. Antes de todo eso. ¿Dónde vamos? A casa. ¿Y dónde está su casa? ¿Qué tal? Si vamos dando guaitas por ahí. Sé que puedo reconocerla. Tiene como un buzón. Cuando un tío puede acostarse con todas las mujeres que conoce, acaba por no tener demasiados amigos. A lo mejor es que está demasiado ocupado. A lo mejor es que a los otros hombres no les gusta eso. Yo votaría porque son celos. Ah, si yo votase. Yo no voto. ¿Y ese artista que mencionaste? Gran Bob. Greybo. Grey. Y luego Bob. Greybo. Greyba. Greybo. Siempre llevaba mucho dinero en efectivo y le gustaba pagar la cuenta. Me seguro que vendería muchos cuadros. Christopher era amigo suyo. Edenovi, el barman. Los tres se sentaban allí en la barra, un grupito, muy juntitos. A veces se pasaban la noche entera hablando. ¿Novi sirve aquí? Sí, pero no lo he visto desde hace un par de días, de noches. ¿Sabes su nombre verdadero? Una idea. De todos modos es un auténtico mierda. No tiene pelo. Es calmo. Bueno, ¿hay alguien más que se te ocurra? ¿Alguna? Te nombraría a 40 mujeres que él conoce. No, no, no. ¿No te interesan las mujeres? No, solo hombres. La lista es corta. Mira, para mí es muy importante. Piénsalo bien, por favor, inténtalo. Pensanos, mi fuerte. Ah, sí. Aquí está Johnny. Él es un ejecutroide. ¿Qué? ¿Conoces el Bart Parker? Sí, en la quinta. Sí, él es uno de esos ejecutroides con trajes de chalecos de los que van por ahí. Y Christopher siempre le llamaba Johnny. Y aquí está Janet, decía. ¿Y sabes su nombre de verdad? No. No me interesaba. ¿Qué clase de trabajo haces tú? Roboconejos. ¿En serio? ¿Y qué haces con ellos? ¿Con quiénes? ¿Con los conejos? ¿Los secuestro? Y pido un rescate. ¿Y eso de algún dinero? Mira, aquí pregunta si un conejo puede dar dinero. ¿Qué? ¿Qué? ¡Abre, policía! ¡Abre, policía! ¡Abre, policía! ¡Cállese! ¡Ya voy! ¡Hola! ¿Es usted Heffler? ¡Soy Heffler! ¡Qué aliento! ¿Conoce a una tal Bernie Rubenberg? No. Ella forzó el apartamento de un tipo y lo mató. ¿Y da eso? Nos gustaría hablar con usted. Pero primero nos gustaría que se lavasen los dientes. Si es un artista profesional que vive y trabaja en la zona de la bahía, estará aquí apuntado. Gracias. Su nombre es Craig. Lo sé, querida. Lo sé. ¿Esto está a la venta? Sí. Es que necesito un cabecero para mi cama. Craig. Aquí está. Aquí mismo. ¿De veras? Muchas gracias. Gracias. Charlie Weaver Wallet Coss. Paul Linden. ¡Muertos! 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 ¿Por qué? ¿Por qué en el concurso había algo mucho más misterioso en la parte del cuarto secreto de lo que jamás llegó nadie a sospechar? Y le pregunto a usted, Pauli, amigo, quiero que usted me dé alguna respuesta. ¡Ya! ¡Pronto puedo explicar! ¡Oh, maravilloso! ¡Me está grabando! ¡Me está grabando! ¡Este es como la... Nota que eso. Antes firmó un documento permitiéndonos hacerlo. ¿Y qué? ¡Esto es una mierda! ¡Me están volviendo lo que ni siquiera me... Mira, usted es una mierda que se da aire de superioridad. Espero que se haya dado cuenta de que cuando decía eso lo hacía con media sonrisa. ¿Esto usted bien me tiene preocupado? Estoy muy bien, señor Heffler. ¿Sabe usted que los policías son el grupo con mayor índice de suicidios? ¿Usted cree que yo estoy siflado y será mejor que se cuide de sí mismo porque cualquier día... ¡Brrrm! ¡A la tabú! ¡Sería fabuloso que sus hijos se encontrasen por sorpresa con el cadáver de un mal policía viejo! ¡Vaya a explicar eso a sus hijos porque no lo hace! ¿Usted sabe por qué estoy aquí, verdad? No tiene nada que ver con todo esto. ¿Usted sabe que el motivo de que yo estoy aquí es que soy un hombre nagro en mario de un mundo de hombres... Usted es caucasiano, señor Heffler. ¡Maravilloso! Ahora, acúseme de eso a la cara también. Yo, yo, yo... Tengo un aspecto de mierda, eh, joder. Muy bien. ¿Qué es loca? ¿Qué tal va? No, muy bien. ¡No, gente! ¡Dentro parece parado de una cualla de personas! Suéltelo lo antes posible. ¡Para! Peligro, edificio vigilado por los servicios de seguridad. ¡No, mas deaya! ¡Vamos! Estoy buscando el apartamento de Reineta Budea. ¿Qué puñetas estabas haciendo ahí fuera? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué demonios estabas haciendo en mi puerta? Ya te he dicho que estabas... ¿Quién está haciendo en mi puerta? Estoy buscando a Reineta Budea. Me voy a poner mala de un momento a otro. Como no me tome un vaso de agua, te voy a vomitar. No, 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 no. No hagas eso, no hagas eso. Espera, espera, espérate. Malditos drogadictos. No pasa nada, tío, ¿sabes? Yo simplemente andaba buscando a Reineta Budea, ¿sabes? Porque, bueno, me dijeron que trajese aquí las cosas. Yo no me imaginaba que probablemente te pondrías muy nervioso... ...cuando abriste la puerta y viste ahí fuera mi culo negro. Yo no sabía qué hacer, ¿sabes? Pero buscaba el apartamento 500. ¿Cuántos puede haber en la planta? Bebe, calla y lárgate. Bueno, sin problemas, tío. ¡Guau! Esto mola cantidad, lo has hecho. Tú eres un artista, ¿verdad? ¡Guau, guau! Toma ya, me gusta este, tío. Porque, ¿sabes? Este cuadro me recuerda a un par de tripis que me tomé con unos amigos... ...pero no fue como si estuviésemos viajando en el tiempo hacia alguna parte... ...porque ya habíamos llegado cuando partimos. Quiero decir, esto es realmente la fluidez. El movimiento de este cuadro me conmueve más allá de lo que se puede creer... ...porque su aspecto sensorial está ablandándome la alma... ¡Acaba ya el agua! No te pases, tío. Tío, eso de arriba es realmente bueno. ¿Cómo solo saben hacerlo, mis hermanos? ¡Bare, bare, batu, batu! ¡Bare, bare, batu, batu! ¡Aye, aye, aye, aye! Cuédate ahí. No te muevas de un lado a otro y corta ya ese rollo batusi. Vale, colega. Mierda, yo no quería molestarte. No, no quiero molestarte, ¿sabes? Una vez tuve un amigo que se dedicaba a cuchillos de carnicero. Yo le dije, ¿sabes? No deberías coleccionar cuchillos porque el tío tenía un carácter muy fuerte. Te le daban ataques y entonces yo... ¡No! No. Bueno, ya sabes cómo se ponen algunos cuando les entran esos arrebatos, ¿sabes? Pero tú eres legal. Tú a mí no me harías ningún daño porque tienes ese perrazo de culo negro en ese rincón. ¡Mierda! ¿Cómo iba a saber yo que el perro estaba cabreado? Mira, si yo no quería molestarte. No quería molestar al perro porque estoy por la campaña en pro de los animales. Tranquilo. Andaba por el cuarto, tío, y vi las piezas de arte africano y me planté ahí y el perro se me abalanzó. Estaba diciendo tonterías. Él me habló a mí como queriéndome decir, este espacio es tuyo. Ya sabes cómo se pone la gente. Calma, boy. Y realmente lo entiendo, ¿sabes? Porque el tipo de espacio que tienes tú aquí... Tú eres un artista, tú estás en un buen rollo, tú sientes, pareces... Yo, 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 yo... Yo debería irme ya. ¿Quién eres tú? ¿Vas a contarme por qué estás aquí? ¿Quién te has creído que soy? ¿Un maldito idiota? ¿Te crees que soy tonto? ¿Vas a decirme por qué estás aquí? Cuéntamelo. Sí. O me lo cuentas o te estrangulo. Cuéntamelo. Te contaré todo lo que quieras. Te lo prometo, te lo prometo. Todo empezó, verás. No, 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 no. ¿Qué va a tomar? Trae un paquete. ¿Para quién? No lo dice, mide. Yo lo recogeré. Tiene que firmar. Que no vi... Que no vi... Igual que el de la Guerra de las Galaxias. No, idiota, es no vi. ¿Así que es como un mote? Sí, algo por el estilo. Mire usted. Esto necesita el hombre completo. Lo siento. Es el reglamento. Eh, que le den por culo. ¿Qué me den por culo? Muchísimas gracias. Vengo aquí a traerle un jodido paquete y usted me insulta. Voy a aceptar insultos de un consolador con orejas. Cuando tenía unos cinco años le dije a mi padre, papá, de mayor podré tener un empleo donde cualquier gilipollas puede insultarme todo el día. Le voy a cortar por la mitad y voy a usir su cabeza como oligrafo. No, 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 lo firmaré. La virgen. Vierme, por favor. Sí, sí. Gracias. Deberías ir a ver a un buen médico. Alguien que te pudiera ayudar. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué esperas encontrar en casa de ese tipo? No lo sé. Tal vez alguna prueba. Algo que evite que mi culo acabe en la casa. ¿Sabe cuál es el número de Novi? Novi de Carmen. ¿La está esperando? Sí, me dijo que pasase por aquí. ¿Su nombre? Saliray. No está. Maldita sea. ¿Le importa que le espere en su habitación? Estoy empapada y es que parece un hombre muy amable. Pues es curioso, porque no lo soy. ¡Sabe cuál es el número de Novi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir, Ray! ¿Qué es esto? Un abrigo de pie. Es de visón. Es un abrigo de hombre. Nada es perfecto. Es muy bonito. De acuerdo, que se busque ya el suyo. ¿Sabes lo que está pasándome? He oído que has matado a alguien. Sí, tienes que hablar con la policía y defenderme. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Porque si no lo haces no vas a conseguir tus 20 mil dólares. Aparte del hecho de que sé quién le mató, tengo la prueba. ¿No lo entiendes? Soy una mujer de paja. ¡Dios mío! ¡Qué pavo eres! No, no, no. Fue un tipo llamado Greybow. ¿Greybow? Mira de esto. ¡Voilá! Planchas de falsificador. Las encontré anoche en su apartamento. Buenas, ¿eh? Supongo. Son magníficas, fiaos de mí. Y mirad esto. Por eso el papel es tan bueno. Coge un billete de un dólar, le destiñe la tinta y le imprime un 100. Y ahora, vosotros poneos a trabajar. Id a registrar su apartamento. Encontraréis un instrumental de dentista igual alarma homicida. Y por lo menos, averiguaréis si el tipo se ha alargado de la ciudad muy deprisa. Tal vez deberíamos ir a ver a ese Greybow. ¿Qué te parece? Sí. ¿Quieres venir, Ray? Claro. ¿Por qué no? Nos llevaron esta mañana a las seis, la misma herida del otro tipo, la misma posición y clavado a la misma profundidad. ¿Qué dices, Ray? ¿Qué tal si nos ayudas a acoger a tu amiga? No me gusta atraccionar a mis confidentes. Aunque tal vez deberíamos arrestarte a ti. Podríamos conseguirlo. Sí. Podríamos conseguir la orden. No. Tuvo que ser ese tipo, el barman, ¿cómo se llama? Novi. Novi. Claro. ¿Y por qué no el papa? A lo mejor ha hecho una escapadita. Mira. Esos tipos estaban metidos en algo que valía mucho dinero. Dos de ellos están muertos, uno de ellos no. Bueno, para mí es muy sencillo. No me vengas con... Yo estuve en el apartamento de Novi y salí con medio millón de dólares. ¿Fabricado con esas placas? Pensaba dividirlo entre los dos. ¿Qué está ocurriendo, Ray? Me has entregado. Por supuesto, nena. Van a detenerte cuando salgamos. Ray. Chico. Tú sabes que yo no mato a la gente. El asunto no está en mis manos. No pienso volver a la cárcel. Y correrás a André antes de que me encierre. Verne. Cuéntales lo que sabes. A lo mejor tienes razones ese novi. Mira, dame una oportunidad. De acuerdo, solo una. ¿Qué? Espera. Solo una oportunidad. ¿A dónde vas? Al cuarto de baño. Recuerda. Esta mierda la empezaste tú. ¿Qué hace? Va hacia el baño. No, no, no. A ver. En la pregunta. ¿Qué ha llegado? ¿A que estoy en la vida? Oye. No, ya sé. No, ya sé. ¿La someplace está el baño? No, ya sé. No, ya sé. No, ya sé. No, ya sé. Gracias a Dios. 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 ¿Por qué? ¿Por qué no iba a hacerlo? ¿Por qué? Ahí está mi maletín. ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo, ¿Por qué? Llega... El show de... ¿Por qué? Creo que ya ha hablado... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué? Lo sé... Lo sé... Lo sé... Lo sé... ¿Por qué? ¿Qué quiere usted... ¿Qué quiere usted... Conmigo? ¿Qué quiere usted... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Está allí! ¡Te pillé! ¡Suscríbete al canal! 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 Maldita hija de puta, te voy a matar con mis propias manos Se le han acabado ya a los pinchos Maldita seas ¡Bernie! ¡Bernie! No, por aquí, por aquí ¡Bernie! 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 Muy bien, señor Te ahogaré en el estanque siempre que me apetezca ¿A dónde has creído que vas ahora? ¡Ven aquí! ¡Sí, ven! Tío, estoy muy cabreada contigo ¡Vamos! ¡Ahora sí que has cagado! ¡Bernie! 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 ¡Carl! 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 ¡Deja de gritar! ¡Estoy aquí! Has arruinado mi vida, mi peinado y mis cintas de Barry Manning ¡Bernie! ¡Sí, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Bernie! ¡Estás bien! ¡Carl! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Respira! ¡Respira! ¡Calma! ¿Qué le ha pasado a tu cabeza? ¿Qué le ha pasado a tu nariz? ¿Qué le ha pasado a tu nariz? No me pasa nada ¿Lo grabaste todo? Sí, sí Y también le abrí el maletero Te paraste a hacer eso y no viniste en mi ayuda Lo primero es lo primero, preciosa Carl, ven aquí, mira Si se mueve o si parece siquiera que se va a despertarlo a ti Muy bien Estupendo En la cinta no hay nada acerca de las joyas Nada que yo haya grabado ¡Carl! 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 Te he dicho que solo si se despierta ¡Qué me pareció que se movió un poquito! Ya Tengo que dejar esta mierda de trabajo Sí, seguro, Bernie, seguro No, en serio Lo llevas en la sangre, no puedes dejarlo Escucha a alguien que sabe Oh, ¿de veras, señor detective mal vestido con un plan de jubilación? ¿Realmente? Sí, de veras, querida mía ¿Sabes que tienes un trasero muy bonito? Chiquita, ¿eh? Podría hacerte un favorcito si entiendes lo que quiero decir Bernie, ¿qué estás haciendo? Quiero hablar contigo, Ray Quiero hablarte cara a cara La verdad es que voy a decírtelo todo ¡Berny, bájate! ¡Bájate! ¡Mierda! No vuelvas a meter tu trasero en mi librería porque sé que no sabes leer Vamos, Bernie, creía que éramos un equipo ¿Equipo por aquí, cariño? No voy a relacionarme con gente que cojera porque es gente que no anda bien Por eso es por lo que yo voy por el mal camino Bernie, tenemos que ir a buscar el dinero ¡Bájate! 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 ¡Suscríbete!